Vamos a tomar un mini helado Estamos acá, ay miren ese mini helado Hermosa Bueno, me voy a quedar acá en la calle Hola Ya llegamos, ya llegamos Ay no cierra la pu... No voy a tomar una idea de cine, voy a tomar un milkshake Me acabo de dar cuenta que perdí un arito Vamos a hacer transición con mi pelo Llegó obviamente Bombillita Nunca lo probé ¿Qué pasa si no me gusta? Bueno, calculo que me gusta A ver... Está riquísimo Es como... Tiene gusto a Nutella, Nutella, Nutella Comen lo que es esto Ya me lo estoy terminando Miren esto Miren esto es como que quedó el helado ahí Tienes que preguntes si tienen una pincana larga ¿Para qué? Parece que está lleno todavía, miren Tengo un poco de cosas Está muy brillo Te dirás mis manos. No, mira. Eso es el caramelo. Ya me llené. Está muy rico el chocolate. Bueno.